El actor mexicano Javier López, Chabelo, causó impacto en redes sociales tras difundirse un vídeo en el que se le ve discutir con su voz real y no la de niño, que por lo regular finge para su afamado personaje. Que sea la última vez, te lo pido de favor. Yo no me meto en tu vida, no te metas en la mía. ¿Usted tampoco? Reclama ante dos reporteros que hace varios años buscaban conocer su opinión tras salir a la luz que tenía una hija fuera del matrimonio. El vídeo se hizo viral en Twitter y a las pocas horas, el presentador del afamado y desaparecido programa en familia con Chabelo se convirtió en tendencia nacional. Chabelo está entrando a la adolescencia. Se escucha claramente cuando le cambia la voz. A nuestro Chabelo ya le cambió la voz. Hasta parece que fue ayer cuando jugaba con su brontosaurio al final del periodo jurásico. Anotó un cibernauta. Incluso, hubo quien se sorprendió al verlo reaccionar en tono molesto. No sé qué le hicieron a Chabelo o Pecú este tan enojado pero definitivamente no esperaba escuchar su voz real. Este 2019, Chabelo apareció en la segunda adaptación cinematográfica de la novela El complot mongol. Hace unos días, su hijo Xavier informó a Notimex que el conductor tiene nuevo proyecto para volver en 2020 a la televisión. ¿Cómo que la voz semipoderosísima Chabelo no es real? Posteo una joven. ¿Cómo que la voz semipoderosísima Chabelo no es real?